A partir del próximo lunes, los jóvenes de Ciudad Cauquel y las comisarías cercanas en esa parte de la ciudad tendrán en la ex Hacienda Anicabil un foro que los ayude a desarrollar sus habilidades, complemente su formación y genere en ellos la responsabilidad social. Antonio González Blanco, director del Instituto Municipal de la Juventud, indicó que ese lugar se convertirá en el segundo Centro de Desarrollo Integral Juvenil que en Mérida, para lo cual el ayuntamiento irá equipando esas instalaciones para que alcance esa categoría. Con ello, ese instituto amplía su meta de colaborar con los jóvenes en su búsqueda de oportunidades de salud, educación, capacitación y empleo, así como en su desarrollo personal y profesional. El anuncio de ese plan para Anicabil se hizo durante una visita a ese lugar del alcalde Renan Barrera, quien observó parte de las actividades que se realizarán ahí e incluso participó en un concurso de jala la soga. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.